Así quedó la sede de la empresa Arcor, luego de la protesta que hizo el gremio de la alimentación ante una de las principales socias de la Cámara Empresaria. Nosotros hemos pedido la actualización de nuestro básico convenio en el orden de los 5.000 pesos en la categoría básica inicial. La Cámara Empresaria ha ofrecido un 22% en cómodas cuotas a terminar de cobrarlo el año que viene. Esto nos ha parecido absolutamente insuficiente, por eso hubo paro de dos horas por turno, pasado 14 y 16 de mayo, y ha habido movilizaciones en todo el país, y esta es una más en repudio a esta actitud empresaria. Pero por el momento se mantiene en el marco de una conciliación. Sí, estamos movilizados con los cuerpos orgánicos, la conciliación obligatoria vence el día viernes de la semana que viene. Si no me dieron acuerdo, vamos a profundizar las medidas. ¿De qué forma podrían hacerlo? Y seguramente se van a producir medidas de acción directa más profundas que la de paro de dos horas por turno. ¡Gracias!